Y humillar a Emboar el Imbatible tú solo, sin ayuda, fácil y rápido. En este vídeo te traigo una brutal estrategia que te garantiza ganarle al 100% a este nuevo evento en Pokémon Escarlate y Púrpura. ¿Quieres aprender cómo hacerlo? ¡Acompáñame! ¡Vamos al vídeo! ¡Hey! ¿Qué es eso para mi gente? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Yo soy Pokéxer y como viste en la intro, nos vamos a derrotar un nuevo Imbatible. ¡Sí, señores! Le vamos a dar Pokémadrazos a Emboar el chanchito Imbatible y lo vamos a destruir garantizado con una Super Mini estrategia que te traigo a continuación. Lo primero que vamos a hacer es activar el evento, bajar Poképortal con Wi-Fi, regalo misterioso, recibir noticias de por qué portal te aparece ese letrero negro y vamos a ir al mapa a buscar una Raid Tera 7 de estas negras que brillan tipo eléctrico y esa es Emboar. Recuerda que tienes que haber activado esa Raid en el postgame. Ya estamos aquí y vamos a usar en esta ocasión a Mew, que le llamamos cariñosamente aquí en el canal ADN con Cascabel Concha y Teratipo Psíquico. A nivel 100, por supuesto, los movimientos, poder reserva, bomba ácido, defensa férrea y maquinación. Su habilidad que trae en el evento, sincronía para asincronizarle los Pokémadrazos a Endeavor, así como lo escuchas. La naturaleza modesta, o sea, más ataque especial, menos ataque físico. Los EPS, el entrenamiento, 252 en la vida, 252 en el ataque especial, o sea, full vida. Full ataque especial y 6 puntitos en la defensa física. Al entrenamiento, por supuesto, al nivel 50, los EPS, todos. Y te debe quedar con los EPS que viste en pantalla. Vamos para encima, brother. Vamos para el cuero contra el chanchito Emboar, el eléctrico imbatible. Los IA que vamos a usar de compañeros, como va solo, no importan, puro cono. Si puedes conseguir a alguien que haga intimidación, todo cool, o que te recupere. En el primer turno vamos a usar defensa férrea que nos sube nuestra defensa física a más 2, porque el chanchito pega por la defensa física. Ahí viene, invita Igneo. Mira, eso me dolió un poquito. Tranquilo, gordito. Tranquilo, eh. Estate tranquilo. Vamos a darle defensa férrea de nuevo, que nos va a subir de nuevo a más 2 la defensa física. Y ahora estamos a más 4. Sí, señor. Y viene el gordito de nuevo. Aquí viene el chanchito. Uy. A ver cuánto daño nos hizo, eh. Porque el chanchito está feroz. No nos hace tanto daño. Tercer turno, nos vamos a recuperar. Vamos a ir a animar y a recuperarse. Eso nos va a recuperar. Con un poco que nos recupere, estamos bien. Solo quiero permanecer vivo en el tercer turno. No viene de nuevo con el invite del chanchito. Y no nos tumba. Porque ahora estamos con super defensa, papá. Ahora hace el escudo. Era lo que yo esperaba en el tercer turno. Nos va a limpiar nuestros buffos. Ahí viene. Y hace esa pendejada y nos quita todos nuestros buffos. O sea que nuestra defensa férrea se borró. Por lo cual vamos a hacer de nuevo. Recuerda que estamos en 0 de nuevo. Así que tengo que hacer 2. Pero como él solo hace esta cosa una vez por combate. Le voy a hacer 3 defensa férrea. Ahí me mete en Vita Ignio. Voy de nuevo con defensa férrea. Ahora estoy a más 4 en defensa física. O sea hice 2 defensa férrea. Y me sube a más 2. Y vamos a repetir la dosis. Vamos a hacernos recuperar de nuevo. Viene el chanchito con el invite de Ignio. Está feroz. Y nada que me queme. Estoy esperando que me queme a animar. Recuperarse. Y eso me debe dar muchísima vida. Si no me da la vida suficiente. Hazlo de nuevo. Que te dé una buena cantidad. Que quedes en verde. Vale y ya con este guión lo tenemos asadito al chancho. Viene para navidad con invite de Ignio. No nos queme. Yo estoy esperando que me queme. Porque así si con sincronía lo quemo a él. Se quita sus debuff. No le he hecho nada aún. Si. Y vamos por el tercer defensa férrea. Que si no me mete golpe crítico. Ya lo tenemos ganado. Así como lo escuchas. Ya que una vez que nos metemos el tercer defensa férrea. Estamos verdes. Mira que no me saca nada de vida. Lo siento chanchito. Bien. Ya estoy ahí a más seis. Voy a recuperarme. Porque quiero gastarme mi último animal recuperarse. Y pues porque puedo. Y porque quiero chanchito. Ahí me he recuperado verde. Estoy perfecto. No me gusta estar a naranja. No quiero arriesgar para nada. Mi estrategia viene de nuevo con invite de Ignio. No me hace ni cosquillas. Pero me quema. Ahora que ya no tengo recuperarse. Me quema. Así el hack. Así el hack contra mí. Lo siento ahí. Le hago sincronía. Lo quemo a él. Me va a volver más suavecito. Pero bueno. En fin. La quemadura. Puedo vivir con ella. No pasa nada. Vamos a dar maquinación. Vale. Maquinación me sube a más dos. Mi ataque especial. Ahora estoy a más dos. Y sigue el chanchito al horno. Con su invite Ignio. Vamos chanchito. Quédate quieto. Que te voy a aniquilar. Vas a ver cara de Slowpoke. Bien. Voy a hacer bomba ácida. ¿Por qué voy a hacer bomba ácida? Porque eso le baja su defensa especial a menos dos. Y también tengo que hacer tres para activar mi tera. Quiero activar el tera. ¿Qué te puedo decir? Y él me va a seguir dando invite Ignio hasta el final de los tiempos. Pero yo con bomba ácida le voy bajando su defensa especial. Y de paso lo que quiero. Ahí está. Píllalo a él. Ahí está. Ahí está un poco fregado. Vamos a darle bomba ácida al hijo de Dito. No te muevas cara de Slowpoke. Cómete esa. Y pues fíjate. No le hace nada. Le vale Onix. Porque ahí ni se ha movido. Pero le estamos bajando su defensita especial. Es lo que quiero. Me llegó a rojo. No quería llegar a rojo. Así que me obliga. Me va a obligar a hacer este turno. Puedes reservar. Como ya no tengo más a recuperarse. Voy a golpearlo para que el cascabel concha me recupere. No tengo el tera. Pero mira. Puedes reservar le hace un daño ahí un poquito insignificante. Pero me recupero un poquito de vida. Es lo que quería para que su invite Ignio no me masacre. Ahí con la quemadura llego a rojo de nuevo creo. Sí. Estoy en rojo de nuevo. Pero ahora ya tengo tera. Y ahora vas a ver chancho. Tera psíquico. Y poder reservar. Y verás que no es lo mismo golpear sin tera. Que golpear con tera. Y vamos con todo bien. En el tera madrazo. Miu está listo. ¿Tú estás listo ahí? ¿Dónde estás sentado viendo el video? Pues vamos al daño. Pilla papá. Poder reservar. Y ese daño fue grande. Y mira como me recupera la vida. Ja ja ja. Y ahora que estoy en verde. Y el chancho no me puede golpear. Puedo hacer cositas. Podemos hacer cositas. Porque estamos metidos en este barco. Tú y yo. Lo sabemos todo. Se quita los debuff. Ya le había hecho debuff en defensa especial. Pero ya no me importa. Voy con maquinación. Este sería mi segundo maquinación. Así que voy a quedar a más cuatro. Él se va a seguir limpiando sus debuff. Así que yo no lo voy a hacer bombácida más. Era solo para provocar mi tera. Y también golpear esa primera vez. Y llegar a verde. Ahora voy a hacer otro maquinación. Para quedar a más seis. Y vamos a freír este cara de slow. Papá. Prepárate. Hijo de dito. Ahora estoy a más seis en ataque especial. A más seis en defensa física. Somos el dios Arceus de esta raid. Lo sabes chanchito. Prepárate ahí estoy. A más seis. Donde quería. Él no tiene debuff. Pero ya no nos importa. Así que vamos a hacer poder reserva. Y vamos a ver cuánto daño hace. Y cuánto más daño podemos hacer. Sí. Mira cómo te recupera la vida. Ya estás intacto. Y por más que él te golpee. Le rompemos su escudo. Y también le rompemos los Execute. Ahí el chanchito hace corpulencia. Que se sube su defensa física. Y su ataque físico. Por eso de nada te va a servir chanchito. Abróchate los cinturones. Hijo de dito. Porque lo que viene es un super madrazo. Me mete ahí en mi teigno. Y más o menos. Pero ahora yo recupero más vida de lo que él me pueda quitarlo. Me estoy quemado. Eso no importa. Poder reserva. Ahí viene. La reserva del poquemadrazo que te tenía aquí chanchito en board. Sí. Eso. Y nos recupera la vida. Sí. Como puedes ver chicos. Ahí hace golpe de calor. Pero aunque me lo pega a mí. No me rompas los Execute gorditos. No me vas a tumbar un poder reserva más chicos. Y creo que esto es simple. Sencillo. ¡Victoria! Para nuestra estrategia. Con esta Super Build que te garantiza tumbar en board. Sí o sí. Con Mew lo tumbas. Sí o sí. De todas formas. Déjame en la caja de comentarios. ¿Cuántos intentos te tomó? Derrotar al chanchito con Mew. O si usaste otra estrategia. Déjalo ahí. Compártelo con la comunidad en la caja de comentarios. Lo vamos a meter en esta Pokéball que me gusta un montón. Y pues nada chicos. Ahí en la caja de comentarios vamos a estar leyendo sus estrategias. Compartimos. Porque para eso es esta gran comunidad. Por cierto. Hablando de comunidad. Únete a la comunidad. Porque es fácil. Simplemente suscríbete al canal. Y activa la campanita de notificaciones. Espero que no te pierdas ningún video. Es gratis. Y te vas a divertir. Y vas a aprender de Pokémon. ¡Es atrapado en board! Y me dan especias ocultas para Shiny Haunting. Me gustan los premios y las recompensas. Aquí está el chanchito. Fue fácil. Sencillo. Con la estrategia. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Y si es así. Compártela. Que me ayuda un montón. Quiero agradecer pues a los miembros del canal. Y si tú quieres apoyar al canal. Pues únete también a los miembros. Ayuda un montón. También pásate por Discord. Que allá estamos regalando Pokémon. Vamos a regalar el Mew. Por cierto. Te dije cómo lo íbamos a conseguir. Lo voy a repartir aquí en directo. Y también allá en el Discord. Así que estante atento. Muy 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 atento al canal. Así que aquí en pantalla te estoy dejando un buen video. De cómo hacer Shiny Haunting a Primarina. Que te va a servir para este chanchito. Buscarlo Shiny. De todas formas en el siguiente video te digo cómo lo conseguimos Shiny. Al gordito se durmió. Despiértate gordito. No seas perezoso. Despídete. Así que chicos. Gracias por el apoyo. Gracias por estar acá. Se cuídense por tan mal. Y nos pillamos en un próximo video. Ahí se ven. Sonríe chanchito para la foto. Sayonara.